Bueno chicos, yo creo que ya es hora de enseñar el hotel Porque realmente en todo el viaje nos he enseñado lo que ha sido mi hotel Y vamos a ello Bueno, voy a poner la cámara bien y rapidito Las camas aquí y aquí la tele, por supuesto Aquí, bueno, una mesa que por si quieres escribir en tu diario, quieres escribir un libro, pues aquí en la mesa Aquí nuestras maravillosas vistas, la verdad que está bastante bien Mi maleta, esto está siendo un tour bastante rápido para ver el hotel Un sillón que tú dirás, oye, pues está bien, pero es que no hay espacio para estirar las piernas prácticamente Una cama supletoria que no sé por qué estaba aquí, pero estaba, en fin Y aquí tenemos la magia, donde se cocina todo La, uh, vale, menudo fail, tío, vale, esto es un armario Pero, ojo a la magia Una cocina en un armario O sea, esto, esto de verdad, o sea, un más cuatro, no, más diez al hotel La papelera en este caso Y el baño, que para mí, esto es de verdad súper clave En serio, chicos, o sea, es una gozada Sinceramente, chicos, de verdad En serio, o sea, el agua sale súper, súper caliente Pero, no un caliente que te quema, sino un caliente, más o menos, que te deja bastante satisfecho Y aquí tenemos las demás habitaciones Que no voy a gritar porque son las doce de la noche, más o menos Y dejo esto medio abierto Porque el compañero de habitación se ha ido al Burger King a comprar un par de cositas Yo, de hecho, me acabo de comprar un helado En fin, chicos Esto ha sido un tour rapidito por lo que viene a ser nuestro apartamento El mío, en este caso Y, bueno, me habéis un poco despeinado, un poco Pero es que son las doce y, uff, he hecho un montón de cosas hoy La verdad, tengo que admitirlo Y mañana, sí que sí, nos vemos en el Santiago Bernabéu Road to Santiago Bernabéu Una locura esto, tío O sea, es demasiado Yo tengo un poquito de espacio Pero aquí nadie tiene Ojo a la subida de escaleras Ojo 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 Número catorce, Dani García Ojo Con el y nueve, Manturio Luna Ojo Número veinte Ojo Con el número quince, Dani Ojo 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 Con el número diez, James Ojo 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 Número dieciocho, Lucas Ojo Ojo Y, con el siete, Cristiano Ojo Número 11, goles, con el número 23, y por el... Número 11, goles, con el número 23, y por el... Número 11, goles, con el número 23, y por el... Número 11, goles, con el número 24, y por 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 el número 24, ¡Gracias! ¡Gol de Javier Madrid! ¡Gol de Javier Álvarez! ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Gol de Javier! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! El jugador de Cristina Increíble. 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 Salida del Bernabéu, los come pipas, han actuado. Bueno, 4-0, super resultado, hay que decirlo. Para mi el Madrid modo es Daniel, lo voy a mentir, pero en la segunda parte, como que ya se relaja con base. Voy a tirar la basura. Aquí miramos lo que hemos comido, que han sido unas cositas de chocolate y una botella de agua del súper. Ya estamos en el Vicente Calderón y aquí es que se nota que todos son del Atlético Madrid, o sea, piense. O sea, me he pasado ya por un par de calles y esto, barrio rojo y blanco, total. Y aquí el Vicente Calderón. Griezmann con el cartelito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fijaos, fijaos. Esto que veis, ¿lo veis? Es mojado. O sea, esto es... Me ha caído una lluvia tan tremenda. En serio, lo digo en serio. Bueno, chicos, pues a ver si me veis en una posición así como más ahora. Ahora está muy bien. Bueno, el caso, chicos, es que he intentado comentar todo lo que he podido de... Porque, por ejemplo, en el vestuario del Calderón no me dejaban grabar, he tenido que hacer fotos y no he podido grabar eso. Pero siempre he intentado grabar todo lo que he podido de los estadios de fútbol porque ya sabéis que ustedes sois unos futboleros de primera categoría. Y he querido enseñaros, pues, cómo es por dentro el Bernabéu, cómo es por dentro el Calderón. Y no es porque sea el Madrid, porque sabéis que soy del Madrid, pero si pudiera iría también al Camp Nou. Vale, chicos, lo digo porque hay gente que sale del Barça y dirá, tío, ¿por qué no vas al Camp Nou y tal? Es porque soy del Real Madrid, ¿vale? Pero tranquilos, porque algún día también pasaré por el Camp Nou. ¡Gracias! 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 Todo esto solo para enseñaroslo a vosotros, que sois unos futboleros de primera mano. Y hoy he dicho, hostia, ¿por qué no voy a grabar el viaje? Dejé vídeos preparados, pero dije, ¿por qué no grabo mi experiencia en el Santiago Bernabéu y en el Calderón? Porque ustedes, yo sé que sois unos futboleros de primera mano, sois unos amantes del fútbol como yo. Y de verdad que te agradecería que me dejaras tu pedazo de like. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!